España es una nación muy antigua, históricamente formada por un montón de pueblos y que en 1978 dijo asegurarse por medio de normas militares y democráticas. Para ello se redactó un documento que dice cómo debemos de comportarnos entre nosotros y con las demás naciones. Este documento es lo que llamamos la Constitución Española. España es un Estado democrático que sobre todo busca la igualdad, la justicia y la libertad para todos los que lo formamos. Cualquiera tiene derecho a exponer y a defender sus ideas en público sin ser perseguido. Además, los ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes por votación. La soberanía de la nación española es del pueblo. De él surgen el Estado y los poderes públicos, tales como el Parlamento, el Gobierno, los jueces. Los partidos políticos están para cumplir la voluntad de la gente, siempre respetando la Constitución y las leyes españolas, y reflejan las distintas maneras de entender el Estado, la sociedad e incluso el mundo. Los ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes mediante votación. Y esta es la diferencia entre votar con V y votar con B. La bandera. La bandera de España la inventó el rey Carlos III para distinguir nuestros barcos de los demás. Sus colores acabaron diferenciando a España de otras naciones. La bandera de España está compuesta por tres bandas longitudinales, rojas, la superior y la inferior, y amarillas, la central. La banda central dobla en altura a las otras dos. Un Estado moderno ha de tener sus funciones bien divididas para que no haya líos. Esa división de poder se hace de la siguiente manera. Poder ejecutivo, el Gobierno. Poder legislativo, el Parlamento. Poder judicial, los jueces. Todos somos iguales ante la ley, así que no se puede discriminar a nadie a causa de su lugar y fecha de nacimiento, raza, idioma, sexo, religión, opinión, ni nada de nada. Todos los españoles tenemos derecho a la vida y a la integridad moral y física. Quedan prohibidos los malos tratos y la tortura, y no se puede condenar a muerte a nadie. Quedan prohibidos los malos tratos y la tortura. Todo el mundo tenemos derecho a pensar como queramos y a procesar nuestras creencias religiosas. Podemos decir libremente lo que pensamos, enseñar según nuestras ideas políticas y morales, y enviar o recibir información por televisión, radio, internet, prensa, etc. Siendo el único límite del respeto hacia los demás. Nuestra familia tiene derecho al respeto de su intimidad. Por eso nadie puede entrar en nuestra casa sin permiso. Y si la policía intentara, tendría que hacerlo por orden de un juez. Todos los niños tienen derecho a la educación. Para ello, el Estado crea colegios públicos y planes de estudio que garanticen la calidad de la enseñanza, que sea obligatoria y gratuita en los niveles básicos. Los niños tienen derecho a la educación. Los profesores, padres y alumnos podrán elegir a sus representantes para que controle la forma de llevar los colegios públicos. Porque la educación no es un privilegio, sino un derecho. La familia tiene derecho a ser protegida por el Estado, y en especial los niños, que además tenéis derecho a ser protegidos por vuestros padres. El artículo 39 de la Constitución Española habla por la protección a la familia y a la infancia. Los padres están obligados a reconocer y atender a los hijos hasta la mayoría de edad o en situaciones de dependencia. Los niños cozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Para formar empresas, fabricar, comprar y vender productos y servicios. El Estado promoverá el deporte, la cultura, la ciencia y la investigación de tal forma que lleguen a todos los españoles. Además, el Estado debe promover la participación de la juventud española en la economía, la política, la cultura y la sociedad. El Estado velará por el medioambiente y protegerá la naturaleza para evitar que se degrade y contamine. El Estado velará por el patrimonio histórico, artístico y cultural, es decir, por los monumentos, las tradiciones, las culturas y las lenguas de España. España es la patria de todos los españoles y está formado por comunidades autónomas, provincias y municipios. Se constituyen entre provincias y territorios insulares que tengan características históricas o culturales. Tienen su propia hermera y su propio escudo y algunas también tienen hasta su propia lengua, pero todo ello siempre que conserven la unidad de la Nación Española. Queridos niños, esa es la letra de la Constitución, pero lo más importante es que siempre debemos de estar convencidos y dispuestos a defender la justicia, la igualdad y la libertad, es decir, el espíritu de la Constitución Española de 1978.